bien continuemos ahora lo estamos ayudando a movilizar la parte posterior entonces vamos a trabajar la rodilla en flexión y extensión le pongo acá el roller para que lo apoye al pie flexión y extensión ahí donde trabajan los isquiotibiales que son músculos que van desde el isquión hacia la tibia tenemos varios no voy a mencionar la parte anatómica porque no viene al caso pero si hacen este movimiento de flexión y extensión flexión y extensión flexión y después extensión de cadera estamos trabajando la rodilla vamos a flexionar y extender flexionar y extender aviso de responsabilidad aviso de responsabilidad uno puede estirar los isquiotibiales de esta forma si yo flexiono se rota la cadena el coxal entonces qué pasa no se siente el tirón pero si yo quiero y voy estirando de a poquito la otra pierna van a empezar a sentir más el tirón cuando agarro cuando pongo el lazo lo mejor es bien contra la punta del pie ahí voy a sentir el estiramiento y ahí lo voy llevando y ahí voy voy estirando el isquiotibial qué pasa más estiro más flexiona la otra rodilla en este momento yo prácticamente casi que se están estirando los dos isquiotibiales una forma de estirar el isquiotibial no sólo es traccionar al mismo tiempo contraer el cuádriceps contraigo el cuádriceps contraigo el cuádriceps y cuando contraigo el cuádriceps se envía la orden al isquiotibial a que se relaje para que se pueda contraer el cuádriceps entonces no sólo estoy estirando sino además estoy haciendo esto para contraer el cuádriceps y relajar el isquiotibial en este momento tengo bien las piernas bien estiradas bien estiradas y estoy traccionando estoy traccionando estoy traccionando o sea hay una forma de estirar el cuádriceps y hay una forma de estirar el isquiotibial el isquiotibial también se puede utilizar una barra una silla alta y ahora lo voy a mostrar muy bien muy bien algunas consideraciones a tener en cuenta vamos a realizar ahora un estiramiento de isquiotibiales cuando estoy estudiando los isquiotibiales siempre mejor si lo hago con una cinta un lazo para hacer el estiramiento ahora cuando yo hago un estiramiento de isquiotibiales y esto además estoy estirando los gemelos voy a intentar agarrar un poquito más con la cinta a nivel del metatarso del pie muy bien cuando yo entierro recuerden de contraer el cuádriceps ahora qué pasa muchas veces hacemos esto estamos tratando de compensar con la lumbar y ustedes fíjense yo tengo una cifosis bárbara que la he mejorado muchísimo yo tenía una coroba ya casi casi no la tengo con muchos ejercicios rotatorios pero voy eliminando entonces voy estirando voy estirando voy estirando voy estirando ahora yo trato de aplanar la columna y como es que llevarla como que llevarla hacia la anteversión para que traccione más el isquiotibial si yo si yo hago la anteversión no la retroversión la anteversión voy a sentir un extra un tironcito extra voy a sentir un tironcito extra si yo tracciono estoy tirando en este momento de la cinta y a la vez hago anteversión con la espalda derecha y me voy con toda la espalda derecha hacia adelante tracciona mucho más que si simplemente hago esto porque ahí ya hice retroversión y trato de alcanzar mi pie con la mano entonces no estoy traccionando tanto los isquiotibiales pequeño truco tiro retroversión espalda lo más derecha posible voy hacia adelante y siento un estiramiento extra y recuerden también contraer el cuádriceps mientras hago el estiramiento tengo tengo una doble orden hacia el isquiotibial para que se relaje es un músculo el tensor de la fascia lata tiene un hombre largo es un músculo que hace la abducción que sería la cadera hacia afuera flexión y rotación interna por lo tanto si yo lo tengo que estirar tengo que ir a la extensión aducción y rotación externa generalmente esa esa maniobra la hace un fisioterapeuta porque necesitas otra persona recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube QuienesSaludTV donde el movimiento salud y la salud es vida y los vemos en nuestro próximo vídeo